Muy bien, continuamos aquí en TV3 Telejico, en el programa La Tertulia, la estamos grabando aquí en La Chosa 1986, donde nos estamos pasando muy bien, un lugar muy agradable, muy tranquilo, los invitamos a que se den una vuelta a este lugar. Y pues muy bien, vamos a platicar José Manuel Toscana, Esperancita, Toño anda de viaje, ¿no? Me dijeron que anda tras las huellas de un soldado norteamericano perdido en la jungla de Vietnam, se llama John Rambo. John Rambo, se fue precisamente buscando a Rambo, por ahí anda. La última vez que se le vio estaba en Tailandia, por más que se le vio que es una película nada más, no, yo voy a buscar a Rambo. Sí, oye y hablando precisamente de Rambo, hablando de Toscana, hablando de Vietnam, oye es este, pues es un lugar especial y famoso, porque podemos decir que donde le dieron en la torre la primera potencia que es Estados Unidos en una guerra. Primero le dieron en la torre la primera potencia colonial hasta mediados del siglo XX, que era Francia. A Francia. Y le dieron una paliza a los franceses, los vietnamitas, de miedo. Platícanos, a ver, tú eres experto en esto, te gusta mucho leer, ¿por qué un país como Vietnam, o sea, le pudieron ganar una guerra a un país como Estados Unidos y le dieron su buena bailada? Y ahí podríamos a lo mejor platicar un poquito sobre Cuba, a lo mejor hacer esa combinación. La alusión, sí. Sí, la alusión a lo mismo. A mí me parece que los franceses dominaron toda la Indochina francesa, que así se le denominaba, que era todo Vietnam, Camboya, Laos, parte de Birmania, era una zona extremadamente grande y con extraordinarios recursos naturales. Y entonces, al colonizar esa región, quitársela a los chinos, lo que hicieron fue hacer plantaciones enormes de caucho, de frutas, de lo que se le ocurra a usted, y ganaron cualquier cantidad de dinero con las exportaciones. Así colonizaron también media África, pues tenían colonias en todas partes. Así es. En América Latina, está toda la Guyana francesa, pero es un país independiente, pero también está, hay un pedacito de Canadá que se llama Saint-Pierre y Miquelon, que también es colonia francesa, poca gente lo sabe, pero quizá el único país, bueno, Inglaterra también tiene en el Caribe islas, los holandeses, pero Francia era un país colonialista por excelencia. Me entró una duda ahorita, Haití, Haití fue colonia francesa, ¿verdad? En 1804, en 1804 fue el segundo país de América en independizarse después de Estados Unidos, mucho antes que México, pero nunca han salido del hoyo porque es un país extremadamente pobre, con gobernantes extremadamente corruptos, toda la vida. No ha habido manera de sacar Haití del hoyo. El país más atrasado de América, más económicamente y culturalmente y por donde lo que vamos a ver Haití está. Inclusive en aquella época el ejemplo haitiano fue ejemplo para toda América Latina, fue el primer país latino propiamente en independizarse de una colonia extranjera. ¿Y el extremo con República Dominicana? Bueno… Sí, fíjate que estás en la misma isla, en la misma isla los extremos entre los dos. También les pega mucho a ellos cuando hay ciclones y todo eso… Pero es la misma isla. Pero les pega por el lado de Haití precisamente. Lo que pasa es que en Dominicana, digamos que a pesar de haber tenido dictadores casi todo el siglo XX, hasta bien entrados los años 60, que murió Trujillo, era el dictador por autonomía en América Latina, pues han tenido gobiernos, digamos, más o menos corruptos. Sí, porque decir decentes, pues no, también se cuecen avas en Dominicana, pero tienen un desarrollo institucional diferente, tienen un desarrollo constitucional diferente. Y que yo me atrevería a decir de los mejores en América también. Han hecho las cosas últimamente muy bien, sobre todo en materia de turismo, y entonces ha habido una efervescencia económica en Dominicana, pero son muy cerrados en cuanto al idioma. Entonces, hay una línea que divide la isla en dos, porque no hay una frontera más que virtual, pero la frontera está muy vigilada. No les gusta que entre la gente de Haití a Dominicana y la gente dominicana procura no salir a Haití, ya desde hace muchos años, y se odian a muerte. Es una cosa brutal, ¿no? Trujillo mataba a negros haitianos como, o sea, era criminal lo que hacían, ¿no? Terrible lo que hacían. Haití está sumida en la más extrema pobreza, es el país más fregado de América Latina. Y todavía le caen terremotos, le caen ciclones. Eso fue lo que lo devastó recientemente, el terremoto lo acabó. Y ahora la tormenta, la tormenta casi que les cayó. Entonces, en fin, pero estábamos hablando de Indochina, a los franceses llega un señor de París que había estado estudiando por allá con ideas comunistas, se llamaba Ho Chi Minh y regresa a su tierra y crea una guerrilla. Y esa guerrilla empieza a hacer asaltos contra las tropas francesas que resguardaban la colonia, las plantaciones, el gobierno colonial. Y los franceses sufrieron derrotas brutales, masacres, ¿eh? O sea, no dejaban un soldado francés vivo. Y que además no se lo esperaban. Hasta que empezaron a replegarse, perder posiciones y la mayoría de los colonos tuvieron que abandonar sus plantaciones, abandonar sus propiedades y salir de toda esa región expulsados. Pasaron los años ya con un gobierno comunista y en el 65 el gobierno de Vietnam del Sur empieza a tener miedo de una posible invasión y le pide a Estados Unidos asesores militares. Y esos asesores militares nunca fueron bien vistos por el norte y por ahí hubo alguna fricción que dio origen a la guerra de Vietnam, como la conocemos, ¿no? Que duró 10 años hasta el 75, ¿no? Que fueron de las mayores atrocidades que cometieron los americanos. Sí, en donde se vieron mal. Mire, yo siempre he dicho que la guerra la pudieron haber ganado con la mano en la cintura si hubieran tenido intención de ganarla. O sea, el problema es que no la querían ganar. Lo que querían era prolongar la guerra en el tiempo porque era un gran negocio. Claro, claro. La industria militar fue la que se... Se benefició. Lo estamos viendo ahora en Afganistán, ¿no? Así es. Llevan 12 años y no pueden salir. Y en Irak llevan 12 o 13 años. Lo del Golfo Pérsico, no hay que recordar. Entonces, los vietnamitas son muy duros de roer, ¿eh? O sea, nunca han perdido una guerra interna. Le pegaron a los franceses, le pegaron a los americanos. Y, digo, son ejemplos de guerrilla, ¿no? Pero luego a los rusos también les pasó en Afganistán, ¿no? Los afganos también son canela fina, ¿no? Y les costó 10 años de guerra y tuvieron pérdidas brutales, ¿no? Tuvieron que salir corriendo de Afganistán. Precisamente, Rambo estuvo en los 12. En los 12. Estuvo en Vietnam y estuvo en Afganistán. Por eso es la razón de que José Manuel se haya ido a dar una vuelta. Sí, anda buscando a Rambo. Quiere estar cerca de él. Parece que va a ser un tour Vietnam, Camboya y quiere conocer Bután. Muy bien. Bután. Reino de Bután. Muy bien. Y esto influyó precisamente en Castro como conquistador. Ah, sí, comenzó. Sí, pues, usted tomó mucho ese ejemplo para… Sí, Ocho y Min se convirtió en un ícono cultural, sobre todo en Europa, para los jóvenes que veían, después de la Segunda Guerra Mundial, querían libertad. Porque los gobiernos… Y él. Exactamente. Los gobiernos se volvieron muy cerrados, muy conservadores, y ellos querían libertades políticas. Y fue esa generación de los sesentas que tenía como ícono cultural a Ocho y Min, ¿no? Sí. Sí. Eso influenció a muchos jóvenes en América Latina. Uno de ellos se llamaba Fidel Castro, ¿no? Fidel Castro. Que copió el sistema de la guerrilla norvietnamita y la trasladó a la Sierra Maestra y le pegaron a Batista hasta por debajo de la lengua. Sí, pero fueron movimientos mundiales, en todo el mundo hubo rebelión o fue… los jóvenes se levantaron en Bélgica, en Inglaterra, en distintos lugares del mundo, como que fue una época de joventudes sensibles, o no sé si era el contexto o si eran ellos más conscientes del lugar donde vivían. No, la mayoría, la mayor parte del mundo, en esa época, tú podrías pensar que había democracias plenas. Claro que no. Pero la realidad es que habían pasado fenómenos como el levantamiento en Hungría en el 58, o el levantamiento en el 54, me parece, y luego el movimiento de Checoslovaquia en el 58, que los soviéticos aplastaron. Sí. Y luego llegó el 68, el famoso mayo del 68, que sobre todo se dio en París, pero también se dio en Berlín, se dio en Bonn, se dio en varias capitales españolas, se dio en Portugal, lo que pasa es que son menos conocidos. El famoso es el mayo del 68 en París, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego lo que pasó en México, que era reflejo. Sí. O lo que pasó en… Fue como una onda expansiva, ¿no? Lo que pasó en Berkeley, en Estados Unidos, o en la Universidad del Sur de California, o en la Universidad de Kent, donde la policía mató a cuatro estudiantes. En fin, fue una época difícil, sobre todo en el año 68, ¿no? Esto… híjole, el contexto era que había pocas libertades políticas, eran gobiernos democráticos. Pero represivos. Pero represivos, con pocas libertades políticas. Y la gente lo que buscaba era libertad, pero de todo a todo. Y luego venían, claro, los experimentos con las drogas, la onda psicodélica, la música de protesta, Bob Dylan, Joan Baez, etcétera, 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 ¿no? Sí, ¿cuál era época psicodélica? ¿Te acuerdas de la época psicodélica? Yo me acuerdo que era chamaca cuando veía todo eso. Los videos ya habían pasado. Yo tenía siete años en el 68, sí. Sí, era una época… la música es muy buena. Definitivamente. Pero, pues, digamos que a nosotros ya nos tocó verla o escucharla a toro pasado, ¿no? Por ejemplo, con Bob Dylan nunca supimos, yo te lo voy a decir, Seramed nunca sabía lo que decías, simplemente te gustaba su música, sobre todo su música. Algunas letras tenían mucho sentido. Pero no las entendíamos nosotros aquí en México. Bueno, había que leer el inglés, pero había que leerlo con las… ¿Los acontecimientos de la época? Sí, pero más allá de eso, con el calor que él utilizaba para escribir sus canciones. Ahora se ocupa mucho en la música popular, pero en aquel entonces el inglés era muy bueno y este tipo de cantantes ya usaban el calor de la gente, no solo los negros que tenían su música blues y demás. No, Bob Dylan fue de los primeros blancos que utilizaba el calor, no el inglés puro. También eso fue parte de su éxito, su impacto. Entonces, pues era un blanco que hablaba como negro del sur de Estados Unidos. Eso es lo que le dio precisamente… Claro que sí. Y los chamacos, pues, se entusiasmaba con él. Había canciones, bueno, que tenían dobles significados y hasta triples significados, ¿no? Por ejemplo, la respuesta está en el viento, ¿no? Que es blowing in the wind. Bueno, blowing in the wind tiene dos o tres significados. Sí. Puede significar aspirar cocaína o puede significar que la respuesta está en el aire que sopla, ¿no? Todo depende de cómo quieras escuchar la canción, ¿no? Y entonces los chamacos, pues, se entusiasmaban. Y luego había otro tipo de canciones que hablaban precisamente de libertad, que de que los tiempos estaban cambiando. Hacía abstracciones. No decía directamente las cosas, pero los chamacos lo entendían. El tiempo de la paz y el amor. También era la época en que, si bien los jóvenes querían cierta libertad, también necesitaban a quién seguir, en qué creer. Porque ya estaban saturados con la mediocridad de los que les rodeaban. O sea, veían a sus papás como que hasta anacrónicos, ¿no? A los dirigentes, a los gobernantes decían, estos ya están pasados de moda, no están a tiempo. Y ellos se sentían fuera de época. También fue un problema generacional. Claro. En México también, ¿eh? Sí, fue un choque, fue un choque tremendo. Inclusive, yo recuerdo mucho que se empezaron a publicar libros acerca de las drogas, de los efectos de los alucinógenos, el LSD, todos los psicotrópicos enervantes. Que no había esa literatura, o estaba prohibida, o nadie se había dedicado. Empezó a publicarse. Exacto. Y los mejores ejemplos para la juventud, pues eran los grupos de rock muy famosos, a los cuales, por ejemplo, la policía de Canadá detenían el aeropuerto de Vancouver, unos cinco o seis chamacos que traían drogas en sus maletas y resulta que eran los Rolling Stones, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el escándalo a nivel mundial, porque los Rolling Stones detenidos en Canadá por tráfico de drogas, ¿no? Sí. Este, en fin, los Beatles, que eran un ícono mundial, pues, como ya no podían drogarse como querían. Tenían que salir. Se fueron a echar un año sabático a la India, a meterse de todo en la India, porque allá no había problema, ¿no? Sí, sí. O sea, el experimento. Y casi todos los músicos en ese tiempo, ahorita que hablas de la India, se iban a la India, en ese tiempo muchos iban a la India, ¿eh? Sí. Mire, había muchos grupos. Hasta, por ejemplo, George Harrison, precisamente, hasta sus canciones, este, después de que se desapareció la India, se anduvo allá y allá compuso sus canciones. Pero muchísimos músicos le entraron a la onda esotérica, le entraron a la onda budista, a la onda confusionista. Y famoso Nirvana. A la experimentación con drogas. No, pero eso ya vino mucho después. Sí, después. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo del disco aquel famoso de Led Zeppelin, bueno, bueno, quién sabe quién les entendía, ¿no? El famoso Soso. Sí. Unas cosas esotéricas que el zodiaco y todo. La psicodelia. No, bueno, se metían unas, en fin. John Lennon fue de los también bien metidotes en eso. Sí, unas viajes. Y todos dejaron las drogas en cierto momento y se convirtieron en gente común y corriente, grandes músicos, grandes compositores, muy grandes. Ah, sí. Algunos que eran jóvenes y experimentaron, como todos los jóvenes experimentan, todos los jóvenes cometen errores. El chiste es saber cuándo cortar el error. Este, pero fue una época muy libre, ¿eh? La gente se rebelaba contra todo y contra todo. Si no pregunten, le veía sordaz. Era ultranza. Sí. En México, más que nada, se pedían libertades políticas. Sí. O sea, ya estaba denunciado hasta la médula el Partido Único. Ya lo había denunciado, inclusive, en libros publicados Daniel Cosío Villegas. Nadie peló el libro, porque claro, pues, o sea... Pero era fuerte. Los jóvenes en la UNAM, o sea, sí leían y se daban cuenta de la falta de libertades políticas. Había mucha libertad económica en México. México era el milagro mexicano. Había casi pleno empleo, una productividad brutal, pero no había libertades políticas. Y la gente lo que quería era libertades políticas. En fin. Pues muy bien, interesante. Vamos a... También quiero que platicamos de otra cosa, pero ¿qué les parece? Así como para que lo podamos desintoxicar lo que ya platicamos. Vamos a un corte. Yo no me he metido nada. Vamos a un corte. Estamos aquí en La Chosa 1986. Regresamos en un momento más. Gracias. Oye. Oye. Você le ha... Oye.